La Prensa.mx presenta La Prensa.mx presenta Para dar legalidad a esta sesión, me permito someter a su consideración que la ciudadana Irma Amelia García Velasco, primer síndico, actúe en funciones de secretaria del ayuntamiento hasta en tanto se designe quién actuará en este cargo. Esto de acuerdo a lo relacionado con los artículos 60, fracción segunda y 66, último párrafo, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Quienes estén de acuerdo con la designación, levanten la mano. Le informo, señor presidente, que se encuentran todos los miembros del cabildo. Gracias. Existiendo el coro requerido por el artículo 44 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y el séptimo del reglamento interior del ayuntamiento, siendo las cero horas con cinco minutos del primero de octubre del 2013, declaro legalmente instalado el ayuntamiento para el ejercicio 2013-2017-16. Un aplauso. Continuando con el segundo punto del orden del día y con fundamento con lo dispuesto en el artículo 42, 43 y 44 y 55, fracción tercera del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y 33 del reglamento interior del ayuntamiento, solicito al primer síndico, en funciones del secretario del ayuntamiento, lea el orden del día de la presente sesión. Orden del día. Punto número uno, lista de asistencia, declaración del quórum legal y apertura de la sesión. Punto número dos, lectura y en su caso, aprobación del orden del día. Punto número tres, análisis y aprobación del nombramiento del secretario del ayuntamiento. Punto número cuatro, análisis y aprobación del nombramiento del secretario de finanzas y tesorería. Punto número cinco, análisis y aprobación del nombramiento del contralor municipal. Punto número seis, análisis y aprobación del nombramiento del secretario de obras públicas y desarrollo urbano. Punto número 7. Análisis y aprobación del nombramiento del Coordinador General de Servicios Públicos Primarios. Punto número 8. Se pone en conocimiento la designación de encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Punto número 9. Análisis y aprobación para designar al comisario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Punto número 10. Análisis y aprobación para designar a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Número 11. Clausura de la sesión. Gracias. Una vez dada lectura al orden del tiempo, un fundamento en el artículo 41, inciso 2 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, pido a la Secretaria en funciones o someta consideración y dé informe de la votación. A fin de dar cumplimiento a lo solicitado por el Presidente Municipal, solicito a ustedes, levanten la mano los que están por la afirmativa de aprobar el orden del día. Le informo, señor Presidente, que se aprobó por unanimidad. Gracias. Se tiene por aprobado el orden del día y pasamos al punto número 3. Con fundamento en el artículo 55, fracción séptima y 66 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, me permito proponer a consideración de este camino la siguiente terna de licenciados en derecho para ocupar el cargo de Secretario del Republicano Ayuntamiento de Reynosa. Licenciado César Irán Mascorro García, licenciado Edgardo Omar Silva Ortiz, licenciada María Guadalupe Martínez Martínez, si alguien de ustedes quiere hacer uso de la voz, adelante. Adelante, señora regidora. Quiero hacer uso de la voz para apoyar la propuesta del licenciado César Irán Mascorro García, porque tengo conocimiento y sé plenamente que cuenta con la capacidad suficiente para el cargo que fue propuesto. Y además, conozco de su trayectoria como litigante, como funcionario público y como secretario público. Gracias, señora. Adelante, señor regidora. Para secundar la propuesta de la compañera, porque me proponía que el César Irán Mascorro es una persona con mucha capacidad y experiencia laboral en el ramo y sabemos que es garantía para nosotros el desempeño de este trabajo en esta administración. Gracias, señor regidor. ¿Alguna otra participación de los señores regidores? Si no hay otra participación, pido a la secretaría en funciones someta a votación la propuesta de los compañeros regidores y de informe de la mesa. Gracias. Conforme a lo solicitado por el presidente municipal, les pido a ustedes, levanten la mano si están a favor de designar secretario del ayuntamiento al licenciado César Irán Mascorro García. Se aprobó por unanimidad, señor presidente. Muchas gracias. Se tiene por aprobado el nombramiento del licenciado César Irán Mascorro García como secretario del Republicano Ayuntamiento. Para continuar con la sesión, solicito la presencia del licenciado en Derecho César Irán Mascorro García en este salón de sesiones para la toma de protesta. Licenciado César Irán Mascorro García, le informa que acaba de ser designado secretario del ayuntamiento debiendo usted protestar al cargo conferido en los siguientes términos. ¿Protesta usted guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del estado de Tamaulipas, y las leyes que ambas se emanen y desempeñar con lealtad, eficiencia y patriotismo al cargo por el cual ha sido designado? Si así lo hiciera, que la ciudad de Reynosa se lo reconozca, y si no, que se lo demante. Felicidades y solicito al secretario del ayuntamiento que pase a ocupar el cargo. Compañeros regidores, don presidente, secretario, yo me permito manifestar y apoyar la propuesta del licenciado Francisco Armando Villarreal, porque lo conozco como empresario, como licenciado de administración de empresas, que ha tenido contacto en materia fiscal, penal, estatal, y tiene mucha relación con los sectores productivos, yo creo que puede ser un buen elemento para la administración aquí de la disciplina, y esperemos lo mejor. ¿Algún comentario más de los compañeros regidores? Yo apoyo la propuesta de nuestro compañero regidor de asignar el cargo de tesorero al licenciado Francisco Almanza Villarreal, lo conozco de muchos años, es una persona honrada, más que todo, una persona de mucho arraigo de familias de aquí en Reynosa, una persona que está preparada, muy inteligente, y yo sé que va a ser un buen papel para el cargo de tesorero. Le pido al secretario someta a votación la propuesta de los compañeros regidor, el licenciado de administración Francisco José Almanza Villarreal para ocupar el cargo de secretario de finanzas. Para dar cumplimiento a lo manifestado por el presidente, pido a ustedes, levanten la mano los que estén a favor de nombrar secretario de finanzas y tesorería al licenciado en la administración Francisco José Almanza Villarreal. Se aprobó por unanimidad, presidente. Pasando al siguiente punto del orden del día, y nuevamente con fundamento en el artículo cincuenta y cinco, fracción séptima y setenta y dos bis del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, propongo a consideración de este cabildo la siguiente terna para ocupar el cargo de Contralor Municipal, licenciada Nidia Yvette Cidneros Vargas, licenciado Julio César Jiménez Rodríguez, licenciado Brígido Mejía Tinoco. Primeramente, lo felicito porque en esta terna viene una mujer, y nos demuestra usted que este compromiso que hizo con la ciudadanía, con las mujeres de Reynosa, y que también las mujeres iban a participar dentro de su administración. Por eso yo propongo en esta terna a la licenciada Nidia Yvette, Nidia Yvette es abogada, ella sabe de leyes y sabe cómo aplicarla, viene de ser regidora, tuvo como comisión la texturidad de turismo, y la desempeñó dignamente, hizo muy buen papel, aparte ha estado también en el Seguro Popular, ella sabe atender a la ciudadanía, y por eso es mi propuesta para decir a la Contralora. Yo les pido a ustedes, compañeros regidores, que den su voto, con todo respeto, den su voto para la licenciada Nidia Yvette, para que ella sea la titular de la Contraloría del Mundo Europeo. Adelante, señora regidora. Si me permite, señor presidente, yo quiero secundar el aval que da la regidora Norma a la licenciada Nidia Yvette Vargas, tengo el gusto de conocerla personalmente, y su trayectoria como litigante, regidora, catedrática, pero sobre todo como servidora pública, se ha desempeñado con mucho profesionalismo, pero sobre todo con probidad, y lo hago, pero todo mi aval. Si no hay otra participación, pido al secretario someta a votación la propuesta de la licenciada Nidia Yvette Cidneros para ocupar el cargo de Contralor Municipal y de cuenta nominal de votación. Cumpliendo con lo solicitado por el presidente municipal, pido a este cuerpo de edilicio que expresen levantando la mano a los que estén a favor de designar como Contralor Municipal a la licenciada Nidia Yvette Cidneros Vargas. Se tiene por aprobado el nombramiento de la licenciada Nidia Yvette Cidneros Vargas como Contralor Municipal. Para desahogar el siguiente punto del orden del día y con fundamento del artículo cincuenta y cinco, fracción séptima y setenta y tres del Jódigo Municipal del Estado de Tamaulipas, propongo a consideración de este cabildo al ingeniero Jorge Cantú Reséndez, para ocupar el cargo de Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Excelente propuesta, creo que es un reconocido ingeniero de la localidad, creo que de todos conoce su trayectoria, sobre todo en el ambiente privado, porque públicamente nunca ha estado en la función pública, pero todos conocemos sus empresas, su trayectoria, ha hecho ser el promotor de maquiladoras, conoce lo que es el desarrollo urbano y la construcción en la ciudad, creo que es un elemento excelente. Sí, presidente, para comentarles que les he votado y considero votarles que ha habido un consenso a favor de las propuestas que usted nos ha hecho anteriormente y nos va a ser el objetivo, por un principio muy elemental que yo creo que debe tener la libertad para nombrar su equipo de trabajo. En esa confianza, si ha votado a favor, lo voy a seguir votando a favor. En el caso del ingeniero Jorge Cantú Reséndez, sí quisiera agregarle que lo conozco personalmente, que me parece una muy buena propuesta, pues básicamente es eso, fundamentar lo que va a ser y vota a favor. Si no hay otra participación, le solicito al señor secretario, someta a votación la propuesta a favor del ingeniero Jorge Cantú Reséndez para ocupar el cargo del secretario de Obras Públicas, del Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y de Cuenta de la Votación, por favor. Como lo solicita el presidente municipal, les pido levanten la mano a los que estén a favor de nombrar secretario de Obras Públicas al ingeniero Jorge Cantú Reséndez. Se tiene aprobado el nombramiento del ingeniero Jorge Cantú Reséndez como secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, en el entendido que su nombramiento y cargo estará supeditado a que apruebe los exámenes de control y de confianza y cumpla con los requisitos que establece la ley de coordinación del sistema de seguridad pública del estado de Tamaulipas. Pasando al siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 35 de la ley de agua del estado de Tamaulipas, así como el artículo 13, fracción 3 del Estatuto Orgánico de la Comisión Municipal de Agua Total y Alcantarizado de la Ciudad Reynosa, propongo a consideración de este cabido la designación del contador público Hugo Garza Gómez como comisario del organismo paramunicipal. Si algún compañero o compañera tiene algún comentario, estoy a sus órdenes nuevamente. Buenas noches compañeros, quisiera apoyar la propuesta del presidente municipal, personalmente conozco a la comunidad público, Hugo Garza Gómez. Él aparte de ser un abordado, muy profesionista, tiene otra experiencia en el servicio público, en la que se ha desempeñado en algunos puestos del estado y aparte algo muy importante es que ella también conoce la Comapa de Reynosa. Él ya ha sido coordinador de diferentes departamentos como el comercial, el administrativo, ha estado en la Secretaría Particular, el gerente general y creo que eso le da vasta experiencia para poder desempeñar una buena función dentro del cargo. Señor presidente, conocemos de la valía del contador público. Hugo es un joven emprendedor que ha trabajado muchos años por Reynosa, yo creo que es ampliamente por todos los conocidos para secundar la propuesta de su compañera. Si no hay otra participación, pido al secretario someta a votación la propuesta del contador público, Hugo Garza Gómez. A fin de dar cumplimiento a los solicitados por el presidente municipal, solicito a ustedes levanten la mano los que estén a favor de nombrar al contador público, Hugo Garza Gómez, para ocupar el cargo de comisario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa. Señor Puebla, por unanimidad, presidente. Gracias. Se tiene por aprobado el nombramiento del contador público, Hugo Garza Gómez, por el cargo de comisario de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de este municipio. Pasando al siguiente punto del orden del día y cumplimiento del decreto para los cincuenta y dos del once de febrero del mil novecientos ochenta y cinco y publicado en el periódico oficial del Estado en fecha del dos de marzo del ochenta y cinco, que creó el sistema para el desarrollo integral de la familia de Reynosa, propongo a consideración de este honorable cabildo la designación de la licenciada Marisela Gutiérrez Cicero como directora general de este organismo paramunicipal. Si hay algún comentario, respetuosamente, se los pido, señores regidores, al respecto. Señor oficiero, quiero apoyar esta designación de la licenciada Marisela Gutiérrez Cicero, porque primeramente la conozco y es una persona que tiene amplia experiencia en lo que es la asistencia oficial, ha trabajado como voluntaria del BID, y ella estudió Derecho y Ciencias Sociales. Si no hay otra participación, pido al secretario someta a votación la propuesta a favor de la licenciada Marisela Gutiérrez Cicero. A fin de doble cumplimiento a los solicitados por el presidente municipal, solicito a usted el levante de la mano a los que estén a favor de nombrar a la licenciada Marisela Gutiérrez Cicero para ocupar el cargo de directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la de la Familia. Se aprueba por la licenciada Marisela Gutiérrez Cicero.